Saludos, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, muy buena tarde, acá listo para platicar con todos ustedes de lo último con respecto a las chivas, y es que hay información con respecto a Teumvilken. Vaya noticia que seguramente muchos no lo esperaban, pero siendo sincero, yo sí, me parece que está muy clara la situación. Hoy se ha tomado la determinación de que Teumvilken regrese al equipo de Tapatío, y esto implica que el día de hoy Teumvilken estará enfrentando a los leones negros de la UDG con la escuadra de Tapatío. Esa es la decisión que se ha tomado. Pero este tema, este tema, a mí me parece que en automático significa buenas noticias para chivas. ¿Por qué? Porque el hecho, ya vimos que Marín regresó a entrenar, Chicharito ya entró al partido, la hormiga González también ya ha tenido minutos. ¿Por qué es positivo? Pues porque el retorno de Vilke al equipo de Tapatío significa que los tres delanteros del Guadalajara están en óptimas condiciones. Y creo que eso de cara a la liguilla es evidentemente importante. El hecho de que Chivas tenga a sus jugadores sanos. No pudo hacerse presente en el marcador Teumvilken. Habrá que mencionar esa parte. Le tocó disputar solamente un par de encuentros. Uno viniendo desde la banca, su debut. Otro más jugando de titular contra Santos. Y ya. Fue todo porque después hormiga González regresó. Y esto ya significó que Teumvilken tuviera que esperar. Regresó Chicharito. Entonces, pues la dinámica cambió un poco, ¿no? Yo imagino que para él debe ser una grata experiencia el haber ya debutado. El haber mostrado sus cualidades dentro de la primera división. Y habrá que ver la decisión que toman con respecto a este chico para el próximo torneo. Este ya está a punto de acabar. También para Tapatío es un hombre importante. Y dada que la emergencia ya pasó en Chivas con la recuperación de sus jugadores, pues Teumvilken regresa de donde vino, ¿no? Al equipo del Tapa. ¿Por qué digo la importancia del próximo torneo? Porque ahí sí lo podrían considerar para subirlo. Aunque me parece que el cupo pues todavía está limitado, ¿no? O sea, teniendo tres jugadores, teniendo a Marín, teniendo a Chicha, teniendo a Hormiga, probablemente lo mejor para Vilken en este momento, tal vez, pues sea jugar en Tapatío y esperar turno en Chivas, ¿no? Llevarlo para tenerlo de cuarta opción, no lo sé. Pero es una decisión importante que tiene que tomar la directiva. Yo quisiera conocer a ustedes qué les pareció el desempeño de Vilken, lo poquito que estuvo en primer equipo con el rebaño, ¿no? ¿Qué piensan de lo que hizo este jugador? Ojalá también, deseo de todo corazón que ayude al Tapatío a hacer cosas interesantes y a ganar títulos y demás, ¿no? En esta competencia que tienen por ahora, por ahora. Este, bueno, eso con lo que respecta a Teumvilken. Eso con lo que va a cerrar con este tema del tapa, hoy enfrentan a Leones Negros de la UDG. El partido es 8.35 de la noche, ¿ok? El partido es 8.35 de la noche para que estén pendientes de este duelo entre tapa y los Leones Negros, o mejor dicho, Leones Negros y Tapatío, porque va a ser en el Estadio Jalisco. Y es la ida de las semifinales, ¿no? El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al vencedor de Celaya contra Atlante. Entonces, al final, pues terminaron llegando los cuatro mejores a esta instancia, ¿no? Los cuatro mejores a esta zona. Veremos para qué está el equipo de Tapatío. En otros temas, por otro lado, pues hoy estuve ahí en Verde Valle. Cabe mencionar que el equipo de Chivas solamente va a trabajar mañana un entrenamiento más y después van a recibir descanso, ¿ok? Y muchos dirán, pero ¿cómo? Pues sí, va a haber descanso porque después del descanso del sábado el equipo ya no para hasta donde sea que llegue en esta fase final. O sea, hasta donde sea que llegue el equipo ya no va a parar, ya no va a haber opción de descansar. Entonces, tienen que aprovecharlo muy bien los jugadores este pequeño receso que van a tener solamente de un día. El domingo regresan a los entrenamientos en Verde Valle y a partir de ahí ya no se detienen, ¿eh? Si Chivas le gana al Atlas, pues no hay descanso, siguen. Si salta la ronda de Play-In ganando la América o la Tijuana, pues no hay descanso, se van a los cuartos de final, enfrentarán a Cruz Azul y así sucesivamente hasta donde le alcance a este equipo. Aunque noto que la expectativa es muy baja en general por parte de todos los aficionados del Guadalajara hacia lo que pueda pasar en concreto con este rebaño sagrado. ¿Qué más les iba a comentar? Cierto, sobre la situación de Armando La Hormiga González, que pues no sé qué piensan de este blindaje, ¿no? Que le dio la directiva. A mí me parece interesante ponerle un objetivo que al final le alcanzó de los 500 minutos para luego entonces darle un mejor contrato, ¿no? Y creo que por las dos vías está bien. Primero porque motivas al joven a buscar más, a querer más con esa hambre. Y segundo, porque terminas por blindarlo, ¿no? Hoy es más difícil que alguien se pueda acercar ya a atentar a Hormiga de irse a algún otro lado con este incremento que tiene el futbolista. Habrá que señalar que él ya va a ir prácticamente para un año en primera, entre comillas, o entrenando en primera. Fernando Gago en el primer torneo lo consideró muy poco y ahora en este segundo, bueno, ya le dieron un... le tocó un rol de un poco más protagonismo, dadas las circunstancias, ¿no? Pero está muy bien, la verdad es que está muy bien. Hormiga creo que dentro de todo aprovechó esta primera o segunda oportunidad, hizo tres goles, todavía sigue activo, entonces igual podría conseguir algunos más. Y también, además del tema de Hormiga, pues este tema de los regresos a Chivas, ¿no? Que así como decimos que Vilque, pues no hay lugar para él, por ahora, pues me queda claro que para los posibles regresos del Guadalajara tampoco hay lugar, porque de los tres, dos son delanteros y esos no creo que quepan. Caso de Santiago Hormeño y de Daniel Ríos, o sea, no hay opción, no hay chance de ponerlos. Ya está Hormiga, está Marín, está Chicha y viene Vilque y viene Benja Sánchez por debajo, entonces pues no caben. Va a ser seguramente un dolor de cabeza para la directiva del Guadalajara tratar de acomodar tanto a Hormeño como a Daniel Ríos, tomando en cuenta que sus préstamos con Puebla y Atlanta United concluyen. En el caso de Pérez Buquet puede ser diferente, que le pueda servir al equipo, pero ojo, platicando con gente de Juárez me decían que no es cuestión de calidad, porque la tiene, es cuestión de físico. Le falta trabajar en el físico a Sebas para poder trascender en primera división. Bueno, pues gracias a todos ustedes por el favor de su atención, que estén muy bien, los dejo, nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, gracias. Bye.